Bien, don Leonardo, si nos comenta sobre los principales modos de operar en cuanto al robo de vehículos se refiere y cuáles son las principales recomendaciones para que las personas eviten ser víctimas. Buenas, como primer punto, el organismo de investigación judicial en su tema de robo de vehículos, en la sección de vehículos, propiamente investigamos lo que son temas de descuidos y bajonazos. Actualmente el descuido es lo más que entra a la oficina en cuanto a denuncias y el bajonazo ha mermado en los últimos tiempos. ¿Se me explica en qué consiste el descuido? ¿Cuáles son los principales lugares, las principales horas en que se da? El descuido es una modalidad que tienen los robacarros aplicando y aprovechando de que las personas dejan sus vehículos en lugares solitarios sin ningún dispositivo de seguridad para sustraer los mismos, ya sea con llaves machote o haciéndole el daño al llavín. En cuanto al bajonazo, ya sea por el ardir de arma de fuego o arma blanca, los sujetos intervienen a las personas y son obviamente bajadas de su vehículo. En cuanto a lo que es descuido, ¿cuáles son los principales lugares y las horas en que se dan? Igual como en cuanto a bajonazo, si han determinado cuáles son los puntos que los antisociales buscan para cometer los hechos. Ok, con el tema de descuidos, predomina las horas de la noche, estamos hablando de las 21 horas en adelante. Eventualmente hemos tenido muchas denuncias en horas de la madrugada, cuando el vehículo está más vulnerable, que las personas se encuentran dormidas o el lugar es muy solitario, esa es la temática que tenemos en cuanto al descuido. En cuanto al bajonazo, aplica en toda el área o en el gran área muy metropolitana, en cuanto a que en la zona norte se nos puede subir en algunas ocasiones el tema de los bajonazos, principalmente en intercepciones o semáforos. ¿Y en qué horas es que más se dan los bajonazos? Aproximadamente no tenemos una hora exacta, pero generalmente hemos visto en las denuncias que aprovechan las horas tarde y noche. Ya para finalizar, ¿cuáles son las principales recomendaciones para que las personas eviten ser víctimas de esta agencia? Ok, en cuanto al tema de robo de vehículos, en la modalidad de descuidos, es de acotar que siempre damos las recomendaciones a los ciudadanos en el tema de que adquieran un sistema de seguridad para su vehículo y que en la medida lo posible no los dejen en lugares solitarios o fuera de su vivienda. En cuanto al tema del bajonazo, aprovechamos para decirles a las personas que traten de utilizar sus vehículos con las ventanas cerradas, con seguros y que estén atentos a su alrededor. Ok, y hablamos un poco tal vez sobre cuáles son los modelos, en cuanto a años se refiere, de que más carros se roban y al final de cuentas esos carros a dónde van a parar o qué les ha dicho usted de la investigación que dice. Ok, en cuanto a los modelos, se dividen también por categorías. En cuanto al tema de descuidos, estos robacarros aprovechan los vehículos de viaja data. Estamos hablando de los años 90 a 2005 aproximadamente. Y en cuanto al tema del bajonazo, aprovechan los vehículos de recién salidos del mercado para colocarlos en el exterior o bien refaccionarlos.